Bueno, pues esa es la última hora y volvemos a Madrid, donde ha abierto una escuela para formar a los futuros actores de musicales. A pesar de la pandemia, han decidido asumir el riesgo. Reivindican Madrid como capital del musical en España. Llevan el musical en la sangre y aquí han venido para desarrollar todos sus talentos. Pues llevo desde los 13 años que descubrí el mundo este de los musicales con Billy Elliot. Pero la verdad es que me atrapó desde muy pequeñita y aquí estoy. Abre en Madrid una escuela específica para ellos. Son la cantera de los musicales. Todos sueñen algún día por ver su nombre de neón en las luces de la Gran Vía. Intentamos que sea algo sobre todo muy lúdico, pero siempre preservando también nuestra soña de identidad como escuela, que es rigor, calidad y esfuerzo. Y la verdad es que se hace fácil. O sea, hay que tener mucha disciplina para todas las disciplinas, canto, interpretación y baile, pero nos lo hace muy fácil, la verdad. Muchos horas de esfuerzo para dedicarse profesionalmente a la escena y mucha, muchísima ilusión por delante. Claro que sí, por eso estamos aquí dándolo a tope todos los días para conseguir luego ese trabajo en el que queremos dedicarnos. Ojalá todos lleguen en el futuro a ser una estrella. Ojalá todos lleguen en el futuro a ser una estrella. ¡Esto! ¡No es! ¡Di! ¡Di! ¡Di!